Arnaldo Rodríguez Reyes, titular de la delegación estatal de la Profeco, exhortó a los dueños de comercios que utilizan básculas y demás instrumentos de medición, participen del programa voluntario de calibración que esta dependencia ha puesto en marcha, el cual culminará el próximo 30 de mayo. Ya estamos a punto de concluir la etapa de calibración. El día 31 de mayo terminamos la etapa voluntaria de calibración de sistemas de medición. Por ejemplo, les doy el dato de que en Zacatecas tenemos 200 estaciones de gasolinera y nada más 40 de ellas se han calibrado con Profeco. Entonces todavía es tiempo de que lo hagan porque a partir del 1 de junio saldremos todo el equipo de verificación a todos los establecimientos comerciales, gasolineras, restaurantes, carnicerías, tortillerías, en los mercados, en cualquier parte, a verificar sí tienen su calibración. Las calibraciones el día de hoy oscilan de una báscula normal en una tienda, en un supermercado, una báscula de corto alcance. Sobre 221 pesos es el costo de la calibración en Profeco. En este tenor, Rodríguez Reyes dio cuenta de las sanciones que aquellos dueños de comercio que no hayan realizado su procedimiento serán acreedores. Si ustedes no tienen la calibración hecha y no tienen el holograma 2015, entonces serán multados y tendrán una sanción inmediata. Aparte de que tendrán que pagar la calibración, van a tener una sanción que la mínima será de 1.500 pesos solo por no tener el holograma. Si sale descalibrada la báscula, pues el costo de la multa aumentará. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.